Bienvenidos al garaje latino Y creo que Aldo nos va a ayudar Estamos buscando, necesito una compañera Quiero que alguien, tener la presencia de una joven Para que nos dé su opinión La opinión femenina Con respecto a los automóviles Creo que es muy válido Y quiero escuchar también a los jóvenes ¿Y qué le parece a ustedes ahora este problema? En los últimos 12 meses Se han llamado Voluntariamente por parte de las fábricas 7.8 millones de vehículos Por defectos Sí, sí leí, por la bolsa de aire Todas las marcas Honda, Toyota, Chevrolet O el negocio del gobierno Estamos hablando de que Toyota Acaba de hacer una petición Para que vayan Todos los que tengan un Toyota Prácticamente, no todos Pero casi el 70% Porque son más de 1.7 millones de autos Que tienen que regresar ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué pasa si la bolsa de aire no funciona? Antes los autos no tenían bolsa de aire No Realmente había tantos accidentes O se han incrementado las velocidades ¿Qué pasa con esto? ¿Qué te parece Aldo? No, le han puesto un Está bien que haigan las bolsas Está bien Sí Caminaron varios años así Pero ahora le están buscando un negocio al sistema Están buscándole No, no, no sé Lo que El problema con estas bolsas Es de que Todas estas bolsas que están fallando Han salido de la misma fábrica Es una fábrica japonesa Que es la que provee bolsas de aire Pero no solamente a Toyota Sino también a Chrysler A Ford A Toyota Honda Y hasta BMW Y Subaru O sea que esto Por eso está afectando tantos vehículos Y es tan importante Que usted Revise esto Y que vaya a la agencia Para ver realmente ¿Cuál es el problema? Las reparaciones son totalmente gratuitas Claro Uno realmente nunca va a saber ¿Cómo sabe si una bolsa de aire anda o no? Hasta que uno tiene una acción ¿Cómo voy a saber, Ioni? Pero yo creo que la gente No debe confiarse Usted nunca se debe confiar Y para ustedes que usan lentes Cuidado Que a veces Si usted En un automóvil Maneja Y tiene que usar lentes Asegúrese Que las gafas Tienen un acrílico Que no sea vidrio Que esté un acrílico Que no se rompe Porque el impacto De la bolsa de aire Podría fragmentar Claro Los lentes Y que tal Todo Si es que es de Es corta Entonces hay que tener Mucho, mucho cuidado con eso Así que Si usted tiene que usar gafas Lentes Para poder ver mejor Asegúrese De que tiene lentes Que son De los que le llaman Irrompibles De los que no se pueden fragmentar Porque si Puede ser un gran problema ¿Qué es lo que hay que hacer Cuando hay un llamado voluntario De una fábrica? Bueno Además de escuchar las noticias Creo que Es importante A lo mejor De vez en cuando Revise la página web Del fabricante Para ver si hay algún llamado voluntario Y lleve su vehículo Directamente Al concesionario Donde se lo van a arreglar De forma gratuita Esto de las bolsas de aire Es un problema Pero le puedo decir Que casi el 50% De los autos Salen con algún Desperfecto mecánico leve Pero que si no se arregla Inmediatamente Puede llegar a pasar A un problema Mucho más grande Recuerdo unos vehículos Hace un par de años Yo tengo otro Toyota Que tiene un problema Con la suspensión trasera Y no le presté atención Al recall No le presté atención Y bueno Cuando llegó a las 50.000 millas De repente Empezó a hacer un ruidito Y era una tuerca Que se estaba aflojando ¿Qué tal? O toda la suspensión ¿Qué cosa? Lo que pasa es que El pegamento A la tuerca Tuerca-tornillo Se le había puesto Un pegamento Para que se solidifique Pero no se lo habían puesto Entonces la tuerca Con la vibración Poco a poco Se empezó a desenrojar Y se estaba aflojando Toda la rueda Se pudo salir la rueda En el pruebe Correcto Así que por eso Hay que prestar atención A todos estos llamados voluntarios Porque cosas muy simples Pueden terminar En algún accidente ¿Qué es lo que se necesita Para triunfar En Hollywood? ¿Qué tipo de auto Hay que tener en Hollywood Para triunfar? Pueden tener a las chicas Porque ellas son las Que escogen los carros Acá tienen la chica Más linda del mundo Y si el tipo No tiene un carro lindo Que la deslumbre Está muerto Pero con razón Que a mí nadie me da Sí, sí Acá tenías Porches Ferrari Lombardinis Hasta limusinas Limusinas Y ya las mujeres Se ponen locas Ya no saben Cuál escoger Pero tienen que ser Bueno y nuevo O sea que Por eso Por eso es que No tengo suerte Con las mujeres Yo ando ahí Con una camioneta Viejita Pobrecita No, la vieja No se sube ni al Ewa Se corren Se corren No, este viejo No tiene ni para Ni para el lonche También, de verdad Bueno, así que hay que aparentar Todo esto ¿Es verdad que los gordos Causan accidente? No me lo digas No sé Que vayan más incómodos Tal vez Porque el carro Es chiquito Manejó dos horas Pero de ahí A que el accidente Eso ya depende No creo En el próximo Vamos a ver Gracias por ver el video.